Tengo un balneario acá. La idea mía es cultivar y venderla a los turistas. Yo cultivo papas y ahora pretendo cultivar frambuesas. Antes tenía un problema de cómo llegar con el agua hacia arriba y no me iba muy bien en la producción. Entonces ahora, gracias a la CLR voy a poder regar mejor mis productos y así producir y darle trabajo a mi comunidad acá. Ella fue beneficiaria del programa de pequeña agricultura. Obtuvo un riego por aspersión con una motobomba y hoy día estamos en su predio, a orillas del río Quille. Y bueno, el llamado a los pequeños agricultores y a los agricultores en general a poder cuidar el recurso hídrico y qué mejor que postular a la ley de riego y a revisar el calendario de concurso ya que necesitamos cada día tecnificar más el riego. En estos cuatro años son más de 2.000 los agricultores de la Araucanía que han sido beneficiados por los proyectos que financia la CNR. Ellos han podido acceder a un riego tecnificado que les permite aumentar su producción de una manera amigable con el medio ambiente al bajar su consumo de agua.